Vamos, vamos a probar estrellita, ¿vale? Sí ¡Ey! Otra vez ¿Sonó bien? Eh, pues sí Ramón, voy a callarte Voy a callarte, Ramón Sírvame a mí No, hay que aprender, ¿por ya? Venga, venga Otra vez, estrellita Estrellita, mira, apunta, venga Está tapando el objetivo Está tapando el objetivo, Camila Vamos, mira, si estás apuntando para mí Sí, pues Dale No, no ¿Qué? No, no, no Vamos, ya se acabó, venga, vamos, vamos Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video No, no No No